5 minutos ya arrancaba Amistoso un carajo Dijo la selección de Colombia 5 a 1 de visitante Igual la cantidad de gente que había Mirá la cantidad de gente de Colombia Acá hay boludo Parece tranquilamente que se esté jugando De local este partido Mirá la camiseta negra Y naranja extraña Casaca Mirá asistencia El jugador de Estados Unidos Mirá Le mete una bocha mejor De la que le podría haber puesto su compañero Creo que le toca Creo que le pega en el botín al defensor Se arrancaba El sufrimiento para Los norteamericanos Mirá la cantidad de gente que no me cae Dios mío ¡Uff! ¡Qué golazo! ¡Chilena, borre! ¡Qué golazo! ¡Qué definición, boludo! El arquero El loco Turner En 18 minutos ya estaba para irse a la casa ¡Fakio hace uno ahí! ¡Qué golazo! Bailan los tipos Se divierten ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Había quedado solo Acá, este, ahí Esa fue la clave de la jugada No ir a buscar esa segunda pelota El salto entre dos defensores Mirá cómo gana ¡Qué golazo! Le pica justo antes de llegar Al arquero también Eso lo puede haber complicado Porque no fue un remate muy fuerte Fue una pirueta Le pica y eso lo termina de matar al arquero Buen, buen gol Buena jugada Excelente jugada Se ponía a tiro Acá de Estados Unidos 2-1 A ver esta Ojo acá, eh ¡Uff! ¡Qué bien se la lleva! ¡No! Mirá vos Mirá vos No, mirá cómo se equivocan acá ¿Y lo pagan caro o no? Bueno Perdonó Colombia ahí, eh Se daba el lujo de perdonar Y después iba a meter 3 goles más Mirá cómo llega por el medio Pidiéndola, eh Bicicleta Solo Gran definición Primer paro del arquero Se había pasado imposible ya, eh Que solo Pero qué manera de entregar Jugadores de Colombia al área, eh Tenía diferentes opciones Elijió la mejor La definición es muy buena Donde tenía que definir El loco Turner Que ya desde el primer tiempo Que estaba país a la casa Se la vio venir A los 5 minutos Primer gol Dijo Uy, la vamos a pasar mal Mirá, mirá La cantidad de gente De amarillo Que hay en la que una Por favor Mirá Pero cómo lo pierden También lo dejaron solo Solo, solo Lo pierden completamente Nadie lo marca Uy, qué bien la ganó Le puso El taco Qué horacio La recupera él, eh La roba En el fondo De Estados Unidos Que estaba con algunas dudas La gana Toca Pasa Y define Excelente Jugada Muy buena definición También 4 a 1 Ya completamente Liquidado el partido Y todavía faltaba Un gol más No, no, no Dijo que amistoso Ni amistoso Dijo que acá Tranquilamente ya 4 a 1 Ya podía Haber frenado un poco Pero no, no, no Dijo Vamos a hacer La cantidad de goles Que podamos Mirá Qué bien la recupera Pero el defensor también Muy difícil de marcar ya la jugada Golazo No me diga que la pierdan de vuelta acá Mirá Uh, ya estaba Qué buena jugada Excelente, eh Colombia supo aprovechar los errores de Estados Unidos también, eh No te perdonaba, eh Perdonó una o dos veces y después Todos los errores lo pagaron caro, eh Fijate el pase Desde la defensa a A mitad de cancha lo quisieron dar Casi que pegando en el árbitro Y los de Colombia seguían corriendo Y seguían anticipando las jugadas Como si estuvieran perdiendo el partido Eso es increíble, ¿no? Fijate cómo le gana La pelota Prácticamente en el círculo central Dormido Absolutamente Estados Unidos Ya estaba Pasándola muy mal Mirá, mirá Mirá cómo le gana Mirá cómo le anticipa Boludo, corre como si estuviera perdiendo el partido, eh Un amistoso ganando 4 a 1 Excelente Qué grande Grande Colombia Ojo con Colombia, papá, eh Ojo con Colombia